Respecto a la siguiente variable cuantitativa, le damos clic en la siguiente y vamos a ingresar la variable edad. Entonces, acá sí vamos a tener que hacer unas modificaciones. Donde dice el numérico, type, le damos clic en los puntos suspensivos. Y aquí tengan en cuenta, width es el ancho y decimal places de los valores decimales. En el ancho va a ser el número, la cantidad de números enteros posibles. Y acá la cantidad de números decimales posibles. Quiero edad a simple, o sea, él tiene 40 años, 6 meses, 2 semanas, 3 días, 4 horas, 5 minutos, la quiero así. No, edad en años cumplidos. Por lo tanto, cuando es una variable cuantitativa discreta, donde es números enteros, decimales va a cero. ¿Y hasta qué máximo de edad puede vivir una persona? Supongamos que sea 100 años, 101 años, ¿ya? Ok, entonces, ¿cuántos dígitos son 101? Tres. Entonces, tres enteros, cero decimales. Entonces, vamos a decir ahí, vamos a colocar tres enteros. Y abajo, cero decimales. Siempre manteniendo numeric y le damos clic en OK. Y acá van a colocarle en label edad en años cumplidos. Edad. Me voy a parar yendo cada rato la mayúscula. Edad en años cumplidos. Muy bien. Nada hacemos en value. No tocamos nada. Y acá se queda en escala. Tanto las variables cuantitativas, continuas o discretas, se mantienen como escala. La siguiente va a ser número de hijos. N hijos. Muy bien. Vamos a type otra vez. Y le damos clic en los puntos suspensivos. Y vamos a ver. ¿Cuántos hijos podrá tener como máximo una mujer en su vida? Seis. Seis. No, yo conozco gente de la sierra que ha tenido catorce, quince, dieciséis, dieciocho hijos. Dos. ¿Cuántos dígitos como máximo? Dos. Dos dígitos. Entonces, números enteros, dos y decimales, habrá hijo y medio. Usted sabe el último chaparrito chiquito. ¿No? ¿No? Entonces, cero. Dos enteros, cero decimales. Y le damos clic en OK. Y acá vamos a poner acá, número de hijos del alumno. Muy bien. Y vamos a poner una más cuantitativa, que va a ser ingresos. ¿OK? Y vamos a colocar acá, ingresos del alumno. Y nos vamos, obviamente, a Type, para ver cómo vamos a editar esto. A ver, ¿cuántos dígitos podrá ganar un alumno como máximo? ¿Tres dígitos? ¿Cuántos tres dígitos? Tres dígitos son 800 soles, 900 soles, ¿verdad? No. Ustedes son los alumnos. ¿Cuál es el máximo que pueden ganar? Cuatro dígitos, seis mil, siete mil soles. Ocho mil soles. No, acá el maestro dice, él gana cinco dígitos. Dieciocho mil, veinte mil el mes, catorce mil. OK, entonces vamos a colocar, esperando el máximo, cinco dígitos. ¿Y cuántos decimales? Cinco dígitos enteros. Y vamos a poner, ¿cuántos decimales? Tres decimales. Por decir, gana ocho mil quinientos. OK, nueve mil doscientos. ¿No? OK. Catorce mil quinientos, etcétera, etcétera. Le damos clic en OK. Y acá hemos terminado lo que se le denomina el data end. Bien, señores, esta es la encuesta en blanco. Preguntas abiertas, ítems abiertos, ideas de observación abiertas. Todo esto con la finalidad de ser llenado posteriormente. Y ahora cada uno de ustedes, como alumnos, va a dejar sus datos. Vamos a ingresar al data view, en la vista de datos. Y cada uno va a decir su nombre. Y vamos a ir ingresando los datos que nos solicitan. ¿OK? Damosle clic, por favor, donde dice, démosle clic donde dice, por favor, data view. Y acá tenemos, fíjense, en la parte superior, una variable, nombre, otra, sexo, una infusión, procedencia, edad, otro, hijos. Las variables en columnas. Y cada, cada, escúchame, por favor, por eso que yo a veces me desespero cuando alguien trata de hacer un tema, como por ejemplo, identidad nacional y su relación con el desarrollo nacional económico, donde no hay unidad única de muestreo. Y esto no puede ser procesado en ese PCDS. Tened en cuenta que el 1, el 2, el 3, son las unidades únicas o últimas de muestreo. Un abogado, un juez, un cliente, un paciente, alumnos, profesores, expedientes judiciales, pero son unidades únicas de muestreo identificadas. La mayoría de las tesis que he visto, y que no logran su objetivo de convertirse en grado, no identifican la unidad última de muestreo. ¿Qué es el sujeto de estudio sobre lo cual tienes que hacer la investigación? Los temas son abstractos. Propuesta de ley para la mejora del poder judicial. ¿Cuál es tu unidad de muestreo? ¿Cuál es tu unidad única de muestreo? No hay una investigación clara. Entonces, a veces, si tienen suerte, y el jurado no sabe de investigación, pueden aprobarlo. Tienen una enorme suerte. Pero si saben, van a pedirle cuál es su unidad única de muestreo. Porque tienen que procesarse los datos en el SPSS, o en el Estado, o en el Militar, o en cualquier base de datos. Lo principal de una investigación es que tengan variable independiente, variable dependiente, sujeto de estudio. Sin sujeto de estudio, no hay tesis. ¿Ven? Las dos variables pueden estar, pero si no han identificado el sujeto de estudio, o unidad única de muestreo, o unidad última de muestreo, depende del libro, no hay tesis. Cada uno de estos va a ser un dato. En este caso, simple, alumnos, cada uno de ustedes da su información. Llenamos esto, pasamos al siguiente. Tenga en cuenta que tiene que estar, por favor, apretado o presionado aquí, lista de variables. Esta parte de acá tiene que estar unida, presionada. Entonces, si no está, presionenla, por favor, porque eso es lo que le va a activar las alternativas de respuesta.